Estimados amigos, Autoclásica 2022, Santiago Montoya, bienvenido a la mesa de podcast de Colino, Santi. Muchas gracias, muchas gracias. Acá los veo con mucha actividad y siempre jugando acá la gente se para a mirar mucho las cosas, pregunta los productos de ustedes, así que se ve que están muy bien con la gente. Nosotros siempre decimos que más que autopartes intentamos fabricar objetos de deseo. Claro. Y bueno, la gente nos da un feedback muy caluroso, se interesan, cuestiones técnicas, cuestiones visuales, un poco de todo. Pero bueno, yo también te quiero felicitar porque tuvieron una gran mención con el Impala 59, ¿no? Te digo, uno de mis autos preferidos, el Impala 59, y me encanta el de la familia Montoya, es realmente maravilloso. Un auto casi exclusivo, diría, ¿no? Por todos los opcionales que tiene. Claro. Bueno, mirá, ese es un auto que para nosotros esto, nosotros estuvimos en Highland, en Classic Park, se llama la exposición de Highland. Es una exposición muy distinta a la de Autoclásica, que es, la de Autoclásica, pongámosla sobre la mesa, es la exposición más importante de Latinoamérica. Y además, con los antecedentes de la pandemia, la gente estaba un poquito como desesperada de que hubiera Autoclásica. Por venir, por qué bueno. Por venir. Y realmente acá, el público brasilero, uruguayo, de muchos países, y autos participando de otros países. De todos lados, realmente. Esto es masivo. La de Classic Park, la de Highland, es una feria mucho más cerrada, exclusiva. No sé cómo nos dejaron entrar, porque son todos autos carísimos, y nosotros nos dejaron entrar con el Impala. Bueno, sacamos un segundo premio, que para nosotros fue extraordinario, y lo mismo aquí en Autoclásica, con otro Impala 59, que la verdad recién restaurado, es un auto hermoso, un gran trabajo que hicieron los pibes que sacaron el primer premio. De los dos a la par, los dos a la par. Acá vecinos. Y en el caso nuestro, en el caso nuestro, un auto que está cumpliendo 15 años de restaurado. Este café, no sé si viene con... Sí, acá no sé, porque el personaje que lo está trayendo no es del todo confiable, pero bueno. Como algún aditivo viene. Para mi amigo Leo, café italiano, y a mi amigo Santiago, es un poquito de resto de aceite de un cárter que quedó ahí. Está bien, café italiano para colino, café boliviano para Santiago. Claro, claro, claro. Qué bárbaro. Con aditivo. Te contaba que en el caso nuestro, un auto que, vos imaginate el orgullo tanto de mi hijo como mío, porque es un auto que está cumpliendo 15 años de restaurado, así como vos lo ves ahora. Parece hecho este año. Sí, lo cuidamos mucho. Es un auto que tiene 4.500 kilómetros y es un auto que tiene verificación técnica vehicular como auto de calle por cinco años seguidos. Es decir, es un auto que está en uso totalmente como auto común, digamos. Se puede salir a la calle en el medio del tráfico, no calienta, no nada. Bueno, vos lo viste. Sí, tal cual. Arranca, frena, dobla y nos permite seguir con esto de la pasión, que vos también te ocupás mucho de alimentarla, porque naturalmente hay muchos vehículos que la gente no los quiere dejar en el pasado, que los quiere seguir usando y hacen falta algunas soluciones más modernas. Actualizaciones. Actualizaciones. A ver, pero este Impala 59 tuyo tiene una planta impulsora poco común para esos modelos. Eso es lo que me gusta. Mirá, el 59 haciendo un poquito de historia para la gente. La gente quiere mucho los Chevrolet de esa época. En el año 57 fue un impacto en el mercado automotriz norteamericano porque había una especie de puja entre dos hombres notables del diseño de los automóviles. Uno se llamaba Virgil Exner, que era de Chrysler, y el otro hombre clave era Harley Earl de General Motors. Entonces, Virgil Exner produjo una revolución. Cuando anunciaron los modelos para 1957, Chrysler presentó unos modelos muchísimo más bajos. Muchísimos más bajos que... Arrancó el rock and roll, pero seguimos nosotros. Pero seguimos. Seguimos como siempre. Arrancó con modelos mucho más bajos que los de Cadillac, que los de General Motors, digo, que incluye Cadillac, Chevrolet, y con aletas de cola mucho más altas. Y Chevrolet ya tenía presentado el Impala 58, que es un auto hermoso, pero que es un auto que luce más antiguo que el 57 de Chrysler. Más alto, más conservador, si se quiere. Claro, es como más voluminoso. Entonces, eso produjo una crisis interna en General Motors porque se dieron cuenta que la gente quería el auto bajo, chato, y con aletas que presentó Chrysler. Y ellos pusieron toda la carne en el asador, porque a pesar de que cada tres años sacaban un nuevo body, como fue el Belay 55, 56, 57, se vieron obligados a tirar el body del 58 y producir uno nuevo en el 59, extra chato, y con muchas aletas. Y así nace el Impala 59, que es el auto que hemos presentado esta vez. Fijate cómo esta rivalidad o esta sana competencia entre las marcas generó que la gente de General Motors pueda producir, pueda diseñar uno de los autos más lindos de la marca, ¿no? Así que qué bueno esto de transformar, lo que digo yo siempre, ¿no? Una crisis, un problema, transformarlo en una gran oportunidad para lograr algo majestuoso. Mirá, vos sabés que muchas veces, vos viste lo que es esta auto clásica, vamos a ver cuando llegue el balance final, pero no me sorprendería que por aquí hayan pasado cientos de miles de visitantes en estos días. Sí, tal cual. Porque es, junto con el fútbol, y casi a la par del fútbol, son las pasiones, los guerros, las pasiones más intensas de los argentinos. Ahora, indudablemente que además los autos no solo son un medio de transporte, sino que también son una expresión cultural. Y en el caso de estos Impala, tienen esas formas de naves espaciales, porque era una época donde en la Guerra Fría, justamente Hardy Earl había tenido una experiencia de diseñar naves de combate con timones de cola, y las aletas de cola que tienen estos autos son una reminiscencia de los timones de cola de las naves de combate. Como Estados Unidos tenía temor de que la Unión Soviética la invadiera, los americanos se sentían mucho más seguros si todos ellos se sentían manejando todos los días para ir al supermercado una nave de combate. Bueno, me muero con esta historia, no la puedo creer, no la sabía. Es allí. Me muero, me muero. Porque la práctica del automovilismo, a diferencia de otros deportes, agrega valor. Vos cuando te involucrás con la técnica de los autos y demás, vos empezás a mejorar y a generar innovación a nivel industrial. Entonces ahí es donde el automovilismo le agrega más valor a la cultura que otros deportes en ese sentido, ¿no? Fijate que si no hubiesen existido las carreras de auto, de repente hoy los autos tendrían determinada adherencia o determinada de controles electrónicos o determinados niveles de seguridad. Bueno, pero Coli no está en eso. Coli no está en aumentar los niveles de seguridad. Seguridad activa y pasiva. Activa y pasiva. Yo creo que por eso es tan importante el trabajo que hacen ustedes y es muy importante entender que a pesar de que algunas personas, que son muy pocas, son una minoría, piensan que los autos son solamente unas cosas ahí que nos llevan. La realidad es que los autos, desde el punto de vista de la cultura y de la evolución de la tecnología, representan muchísimo más de lo que una minoría cree, ¿no? Sí, Santiago, me volviste loco con atar estos autos de finales de la década del 60 con los Aliens. Me volviste la cabeza. Mira, si Coli no me hubiera sorprendido con esta nota, yo hubiera traído algunos anuncios de la época donde yo te mostraría el body del Impala 59 o del Cadillac 59, que la propaganda de General Motors lo mostraba como una nave donde las luces traseras son el chorro del avión a chorro. Sí, pero las tengo vistas, las tengo vistas. Increíble. Entonces te digo, era eso, era un tema donde era una psicosis, nos van a invadir los soviéticos y ellos estaban en una nave de combate, ¿te das cuenta? Ah. Además, digamos, te muestro acá que no puede ver la audiencia. Pero lo vamos a sobreimprimir, lo vamos a sobreimprimir. Digamos, algunas fotos que son... Ese es tu pibe. Ese es mi hijo, fíjate vos en la época que estábamos haciendo el auto por los vistes. Un nene, sí, sí. Tiene 30 años ahora. Ah. Está, mirá, metido ahí, tiene 8, 9 años trabajando en el auto, mirá, lijando la puerta del conductor. O sea, esto representa esta cuestión de que a vos te gustaban estos autos antes de que la mayoría de nuestra audiencia hubiera nacido. Posiblemente. Con lo cual habla de toda la trayectoria que tenés. Yo me llevo un aprendizaje y hemos generado un contenido realmente invaluable y que poca gente sabe. Te agradezco muchísimo. No va a faltar la oportunidad para que nos vuelvas a mostrar todo esto y nos fuertes un poco más. Por favor. Te agradezco muchísimo haberme podido acercar hasta acá y mandarle a toda tu audiencia y en especial que estén muy orgullosos del trabajo que hacen ustedes porque no en vano ustedes tienen la entrada en la feria, digamos, de innovación tecnológica para aplicaciones automotriz más importante del mundo, que es la de Las Vegas, la de SEMA. Se lo merecen y espero que la gente valore lo que significa una empresa argentina que pisa tan fuerte en el ámbito internacional. Muchas gracias. Santiago, te agradezco mucho tus palabras. Nos vemos. Chau. Bueno, espero que te sirva. No, wifi.